¡Hola, miñitos! ¿Cómo están? Yo soy Lara Capua. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo un video preparado y está súper padre, porque adivinan que es, es... ¡Casando peluches de gana! Va a estar increíble porque vamos a ir a todas las máquinas que hay aquí y va a estar increíble. Así que me acompañan. ¡Vamos! ¡Oh, yeah! Chicos, yo tenía muchísimas ganas de hacer este video, así que les supliqué a mi mamá muchísimo hasta que estemos aquí grabando. ¡Y estoy súper emocionada! Y me vi un montón de videos de cómo hacerlos, la técnica, los hacks, todo. Y bueno, pues el día de hoy les espero sacar muchísimos. ¡Vamos! Chicos, ahora sí. Lo primero que vamos a hacer es con esta garra, porque la verdad es que están muy preciosos los que están aquí. Y voy a intentar ir para esa cita que está ahí. Así que vamos. Voy a llevarla lo más atrás que pueda. O sea, un poco ahí. Y me voy a ir ganando. ¿Qué tanto lo puedo mover? ¿Sí? ¡No! ¡No! ¡Pero la dejé bien! Voy a intentar sacar una cita ya que la acomodé un poco más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! Es que la guarda está soltando. Creo que me voy a ir a esta de al lado a esperar un poco. Chicos, ¿saben qué? Voy a usar otra técnica. Voy a balancearla un poco, así la agarra pierde presión y agarra con más fuerza. Voy a intentar. ¡Ahí voy! Necesito. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Último intento. Usted usaré la misma técnica porque creo que va a funcionar. ¡Estoy guardada! ¡Pues está aquí mi mamá! ¡Hola! ¡Que dice que ella la puede sacar, así que! Voy a intentarlo, ¿ok, amiguitos? ¡Me adorbo! Le voy a ayudar a esta pequeña porque, pues, ya saben, es uno que tiene más experiencia en la vida. Voy a intentar sacarlo. Ya tienes, ya está más cerca, Nari. ¿Por dónde es la cosa? Aquí. Vamos a ver. ¡Uy! Esto quedó súper mal. ¿Ya? ¿Ya de vuelta? Ok, yo creo que quizás... ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ya! ¡No puedes querer! ¡No, no! ¡Puedes querer! ¡No puedes querer! ¡Otra por tu bonidad! ¡Otra por tu bonidad! Ok, me la voy a dar. Es que fue una falla técnica, a cualquiera le pasa. Está muy sencillo el motor, listo. Veamos. ¡Mamá! ¿Para atrás? ¡Para atrás! ¿Para atrás? ¡Atrás! ¿Ahí? ¿Cómo ves? ¡Atrás! ¡Vá, adelante! ¡Ahí! ¿Ahí? ¡Sí! ¿Seguros? ¡Sí, ahí! ¡Una, más! Ya, se me acabó el tiempo. ¡No! Está limpia la cara. Vamos con esta de acá. ¿Saben qué pasa? La verdad es que esto no es tan fácil como parece. Pero lo seguiremos intentando porque el día de hoy nos tenemos que llevar por lo menos un peluche. Sí, por lo menos uno. Así que vamos a... Yo creo que vamos a otras máquinas, ¿te parece? Vale, vamos a otras. Bueno. ¡Vamos a las otras! ¡Ay, chicos! Estoy bien emocionada porque, miren, me encantó ese elefantito de ahí. Está bien linda, así que voy a intentar sacarlo. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Lari! Tenemos el primero del día de hoy. ¡Bravo! ¡Acá está! ¡Ay! ¡Estoy tan contenta! Ese como que quiere que lo agarre, así que voy. ¿Cuál? Este, el osito amarillo. ¡Ay! Venga, Larry, ¿tú puedes? Tú puedes, mi amor. Tú puedes. A ver. Más atrás, ¿no? Un poquito más atrás, más atrás. Ajá, más atrás. Más atrás. ¿Sí? ¿Sí? ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay, bueno! ¿Qué te parece si vamos a otra máquina en el ojo regresando? ¿A atrás? Sí, porque creo que está como bien un poco. Bueno, vamos a traer un poco. Al fin ya se llevó un peluche. Chicos, aquí están los famosísimos Squish Mellows. Que son como en forma de Squishies y están increíbles. Bueno, yo me imagino que por eso se llaman Squish Mellows, ¿no? Si no, pues, pues díganlo ahora. Vale, tengo razón. Bueno, ahora sigamos. Eh, ¿cuál voy a sacar? Miren, creo que voy a sacar este elefantito o ese osito. Aunque este también está lindo, aunque no le veo la cara porque, pues, no. A ver, ahí voy. Uno, dos, tres. ¿Qué? ¿Se la tragó? Ah, no. Ah, no, no se la tragó. Ahí va. Uno, dos, ya. Creo que sí lo va a sacar, ¿eh? ¡Ay, no! No lo sacó. Voy a intentar ir por este elefantito. Ahí, ahí hasta perfecto. No. ¿Qué pasó? Un poquito más, ¿por qué? ¿Para acá, para dónde? ¿Para dónde? ¿Para atrás? ¿Ahí? Para atrás. Para atrás, para atrás. Ay, un poquito más, más. ¡Abre! 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 ¿Qué es eso? Casi no lo encuentro. Algo ni pasar por aquí por mis ojos. ¡Abre! ¡Abre! No puedo, no puedo. Vinimos a otra garra porque dice que no tenemos mucha suerte. Entonces pues vamos a esta garra que es de puros balones. Y les cuento que hace que es el camarógrafo y editor que está detrás del camarada. Chulo y guapo dice que dice. Chulo y guapo. ¡Sí! Le gusta tanto el fútbol que pues vamos a intentar sacarle un balón. Vamos. Oye, están muy bonitos, eh. A ver, enséñaselos a los amiguitos. ¿De qué tenemos? El de la América. Muchísimas águilas. De Pumas. Tenemos del Cruz Azul. Oye, están lindos. Hasta de básquetail, ahorita. Sí, están bien padres. ¿Qué les parece si encantamos? ¿Cuál vas a sacar? Pues el de... ¿Cómo se llama? ¿El de la América? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Venga, Larry! ¡Tú puedes! Voy a ser más feliz, eh. ¡Venga, Lara! ¡Venga, venga! ¡Bailen! ¡Lara! 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 ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Un intento más! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! ¡No! ¡Pero agarro otro! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oye! ¿Qué te parece si le damos oportunidad a Axel? ¡No! ¿Para mí? ¡Sí! ¡Vamos a darle un tiro! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí tenemos a Axel! ¡Bravo! ¡Un aplauso para él! ¿Se va a intentar? ¡Sí! ¡Va a intentar el tiro! ¿Ok? ¿Listo Axel? ¡Listo! ¡Venga! 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 ¡A ver! ¡Dime por allá! ¿Cuál vas a agarrar? ¿El de la América? ¡Vas a entrar! ¿Este? ¿Este de acá? ¡Vas a entrar! ¿Ahí? ¡Un poquito más atrás! ¿Ahí? ¡No! ¿Ahora un poco más para allá? ¿O por ahí? ¡Sí! ¡A ver, intenta ahí! ¿Ahí? ¡Segura! ¡Segura! ¡Sí! ¡Qué miedo! ¡Ahí está! ¡Voy a agarrar! ¡En serio! ¡En serio! ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Uno más? ¿Le damos un intento más? ¡Yo creo que sí deberíamos verlo! ¡Ok! ¡Segundo intento, chicos! ¡Una, dos! ¡Atrás! ¡Thank you! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡A ver! ¿Cómo ves? ¡Un poco más atrás! ¡Ahí? ¡A ver, dale ahí! ¡Segura! ¡Segurísima! ¡Sí!! ¡Mm! A ver! ¡No! ¡No! ¡Se cayó! ¡Bueno! ¡Lo intentamos! ¡Lo intentaron! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Gracias! Dios amamos Adiós, bolsitos Chicos, ya le estuvieron jugando a este Como no pudimos en los balones Vamos a intentar, entonces creo que ya está lista La dejaron súper bien ¿Por cuál vas? Por la osita ¡A ver si intentamos agarrar la compartida De la pata ¡Vale! ¡Perrito con esta osa! Chicos, regresé con el Squishmallow Estoy segura de que ahora sí lo voy a apretar Se va súper lista la garra ¡Ahora sí apretó, ¿viste? Voy ¡Listo! Este Squishmallow es mío ¡Estas son técnicas! Así no se balancea, mamá ¡Ahí va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tengo miedo! ¡Dos! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Qué gusto! ¡Santo rollo para eso! ¿Cómo ven ahí? ¿Cómo ven ahí el aguacate? ¿Un poquito más atrás? No se puede ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no me quieres! ¡Cómo no es malas para esto! ¡Renunciamos! ¡Adiós! ¡Nos vamos! Vamos a ver Ya tenemos más suerte en esta Que es la grandota De aquí sacamos al papá de René ¿Qué? ¿Qué? Así que vamos ¡Ay, qué padre, Nari! Estos extremos Son peluches gigantes, ¿verdad? ¡Sí! ¡Verdad! Vamos a ver si tienes más suerte con esto ¿Cuál quieres sacar? El pingüino ¿El pingüino? Dale ¡Ay, ay! ¡Venga, Nari! ¡Sí! ¡Agárralo, agárralo, agárralo, agárralo! ¡Agárralo, agárralo! ¡Dios santo! ¡Dios de mi vida! ¡No! ¡No te caigas! 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 ¡No! ¡No! Mi amor, estuve muy muy cerca ¡Ahí! ¡No te caigas! ¡Ahí, ahí, no! ¡Ahí! ¿Seguro? ¡Sí! No le tengo mucho fe, pero bueno ¡Vamos! ¡Agárralo! 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 ¡No! ¡Se clava horrible! ¡No, no! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡No! Un poquito más atrás, hacia ahí ¡El pingüino mejor, mi amor! ¡Está muy difícil de poner! ¡Oh, muy mal! ¡Sí! ¡8 mil horas! ¡Eso mejor, eso mejor, eso mejor, eso! ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo, agárrate! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Eso! ¡Eso! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes, amiguito! ¡No te... ¡No! ¡No duermelo, por favor! ¡Por favor! ¡Ahí está roto! ¡Ay, no me digas! ¡Tiene ventilación! Amiguitos Lo vamos a tener que coser en la casa Y mira los dos que ha sacado son azules Si es cierto Y ahorita sale no? Lista Y lo dejé perfecto Chicos ya lo dejé medio acomodado Vamos O sea no sale a la hora Si La larita saca Ese elefante rojo Lo descubriremos En el mundo Si creo que hay Ya digo que si ¿Segura? Si cae Ah esta chueco No Ahí El chiste es que no choco No sale mamá ¿Segura? Si No 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 sabes que Es que el chiste es que El centro tiene que tocar primero Dos horas después Chicos yo me había rendido Pero cuando regresé Ya estaba mejor acomodado Yo creo que jugaron más Entonces Mami creo que ahora si vas a poder sacarlo Si así que vamos a inventarlo Uy que va a tirar Y esta bien bonito Lara Y va a ser la verdad Y el elefante Está súper chulo Tú puedes Lara 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 Más para allá Más para allá Un poquito más para allá Lara Para la derecha Más para allá Yo creo que ahí 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 ¿Ahí? Sí Apriétale Apriétale Lara Tú puedes Llévatelo 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 No 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 se abrió No mamá No 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 Sí Puedo intentar ¿No? Eso El centro El centro Eso 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 Mejor 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 Dime por favor Que sí No Puede ser ¿Qué hacemos Lara Pues rendirnos ¿Nos rendimos? Sí No No Yo no me voy a rendir Abu no se quiere rendir Chicos yo ya me rendí Pero creo que ni Abu no Así que yo voy a intentar Lo voy a intentar ¿Dónde va Larito? Ahí Ahí ¿Dónde? Pero como él no dijo que era Venga Larito Venga Abu Venga Abu 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 Para acá Para acá Ya se acabó el tiempo No No Sácalo 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 No Ahí Sácalo 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 Me están contando como 1200 pesos ese peluche No es emoción ¿Ya vieron esa cosa preciosa que está ahí? Es el hijo perfecto de la mamá pingüino Ay Lara Ay estoy tan contenta Voy a intentar sacarlo Oye mi amor Aunque lo veo un poco pegado hacia acá ¿Tú crees que lo vlogremos? No voy a intentar sacar 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 ¿Cuánto dinero te queda? Eh No sé No mucho ¿Verdad? No, no mucho Eso 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 ¿Qué más está acá? Ahí ¿Pues ya no se puede ganar? No A ver Por lo menos sácalo un poco Está muy difícil A la cabeza A la cabeza Pues es que está muy difícil Pero Agárralo Agárralo No, no Puede ser, eh No, no puede ser ¿Puedo intentar algo? Voy a intentar otra cosa Hay un pato aquí La vi Mira Que se ve sencillo ¿Cómo se intenta? Este ¿Cómo ven ahí? Vas Ahí Vas Alguien que me diga Vas Sí 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 ¡Ay no! Casi mi amor Ahí 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 Eso 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 Sí Ya lo sacó Ya lo sacó No No Ahí está Ya lo sacó Sí No Ay no puede ser Lo dejó bien Lo dejó bien Sí Para eso se nos estaba olvidando Eso 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 Es mío Es mío Es mío Eso 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 Lo tengo No 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 Caral No No Chicas No Estamos perdiendo dinero No No mi amor No se están concentrando Pasa Axel Es otra vez ¿Segura? Sí Para que quieras Sí El perrito O el pez El Nemo ese que está ahí O Doritos Ese está fácil Venga Larry Se ve fácil ahí Ya dale Sí Vamos Sí 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 Venga Larry Sí 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 Somos un equipazo Sí Homero Venga 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 Le saqué Paso Ja 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 Eres buena, Garrita. Eres buena. ¡A nadie! ¡Si! ¡Tira, tira, tira! ¡Lo logramos, Gary! ¡Si! ¡Eso, mi amor! ¡Así sea una telepante! ¡Está bien bonita! Está bien bonita. Y bueno, chicos, espero que les haya encantado este video. Y era más increíble y espero que estén tan bien. ¡Tienen todo lo que gané! ¡Están increíbles! para ser mis nuevos hijos y bueno pues los quiero muchísimo oye por cierto si están viendo este video voy a ir a mi canal por favor para hacer una colaboración física me enseñen todos tus trucos y poder hacer uno de estos videos por cierto si quieres segunda, tercera, parte cuarta y hasta quinta, porque no pues denle muchos likes así que bueno verlo por favor ven y enséñame todos tus trucos los quiero suscríbanse al canal, denle like, compartan denle like, compartan, bye